3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 550 millones de pesos. 12 minutos de las 19 y estamos en la final que se va a jugar el domingo a las 12 de este 2 a Catar donde todo viene sucediendo. Voy a citar a Lionel Scaloni que acaba de terminar la conferencia de prensa en la pantalla de la televisión pública y dijo que la gente festeje. Estamos en el pedestal del fútbol y en mi pedestal del deporte, Damian Sierra. ¿Cómo va, Anto? Estamos más que felices. Vos lo dijiste bien. Otra final para la Argentina, otra final del mundo. En este caso, domingo 12 del mediodía. Un horario muy especial. Ahí vamos a ver cómo resolvemos si se come antes, se come después, se come en el transcurso. Hay que ver si los nervios lo permiten. Pero bueno, tenemos que ajustar un par de cositas. Tenemos tiempo. Todavía no sabemos quién va a ser el rival. Mañana juegan finalmente Marruecos y Francia para definir el otro equipo que va a pasar a la final del mundo. Y bueno, 3 a 0. La verdad es que, a diferencia de lo que venía pasando en este Mundial, donde... En este Mundial ni en anteriores también, porque recordamos, por ejemplo, el de Brasil 2014. Los resultados habían sido bastante justos. Eran de 1 a 0 en octavos, 1 a 0 en cuartos. 0 a 0 y penales la semi. Así que veníamos como con esa tradición de ganar partidos ajustados. Hoy finalmente pasó otra cosa. O sea, fue 3 a 0, aunque sí, los primeros 20 minutos hubo ahí como un dominio del equipo europeo, del equipo croata. Pero finalmente, después de que Messi abriera el marcador con ese penal, bueno, parece que todo fue de Argentina. 3 a 0, así que gran victoria del equipo de Escaloni. Y a prepararse, ahora sí, para el domingo. ¿Cuánto? Marruecos puntualmente fue bicampeón en el Mundial anterior y ahora. Esta vez nos llegó a la final, lo digo con absoluta objetividad, por supuesto, no con ironía. Voy a destacar algo que se dijo en diferentes medios, que se adoptó ya todo esto en la población. Partidos calientes generan festejos calientes y partidos respetuosos generan partidos y finales respetuosos. Porque muy cordial todo lo que sucedió, mucha aceptación de la derrota. A diferencia de lo que todavía hace de Eco o Damián, que es el partido de Argentina, Países Bajos. Y por eso mismo ya se adoptó esta frase y ya se refiere a lo que pasó, a lo que supimos sufrir, superamos. Y ahora lo que tenemos por delante, Dami, que estamos muy cerca de levantar la copa. Sí, totalmente. Y aparte, es como bien vos decías y como se estuvo diciendo al final del partido, un partido que había sido caliente en donde los jugadores y el técnico, sobre todo de los Países Bajos, Van Gaal, el ex técnico, porque ya dejó de serlo, que parece tener un encono particular. Recordamos que estaba peleado muy enemistado con Juan Román Riquelme, con Di María, estuvo boqueando Lómez. Y bueno, y ahora otra cosa, ¿no? Un equipo muy respetuoso, el equipo croata y con grandes figuras. Porque si a cualquier futbolero de Argentina o del país que sea, vos le nombrás a Luka Modric, yo me pongo de pie y aplaudo. Y hoy pasó eso, en el segundo tiempo salió reemplazado Luka Modric, la gran figura del equipo croata. Y tanto los europeos como los hinchas argentinos aplaudiendo de pie, porque la verdad es que es una gran figura. Y al terminar el partido sí se vio, por supuesto, ese espíritu de festejo y de alegría, pero cero chicana, mucho respeto, saludo cordial, porque en definitiva eso es lo que pasa cuando dos selecciones se respetan, que es lo mismo que había pasado, por ejemplo, y sacando la rivalidad futbolística que existe con la final en el Maracaná. Porque sí, tenemos una rivalidad total con Brasil, pero después la verdad es que somos súper respetuosos. Nosotros, en algún punto, el futbolero en sí admira el juego brasileño y los brasileros nos admiran y nos respetan también a nosotros. A parte de que también se genera esta cosa de que hay muchos amigos, incluso porque después comparten clubes, como Di María y Modric en su momento habían compartido club, o como fue en aquella final del Maracaná en donde Neymar era compañero de Messi y de Paredes, en su momento que estaban jugando los tres juntos en el PSG. Bueno, existen también amistades en los equipos y hoy la verdad que la fiesta fue completa, entonces, porque Argentina gustó, goleó, ganó y encima, además, en la victoria supimos ser buenos ganadores y también dar el reconocimiento debido al equipo croata. La ilusión está intacta. Pienso en los niños, que quizás viven muchos conscientemente su primer Mundial. Las calles de Buenos Aires no dan más. Acá cerca, no más en el canal, había comerciantes colgados a los carteles hasta hace un minuto. Ya están bajando para ir hacia el obelisco. Cuando termine acá la jornada en el canal, por supuesto que me voy a dar una vuelta, no como periodista, Dami, sino como ciudadana, al estar más o menos cerca de la zona. Y mucha ilusión y mucha camiseta por delante para los próximos días en nuestra pantalla. Muchos también reflejan el eco de los medios mundiales. El Mundial de Messi, no lo dice Argentina, lo dice el mundo. El Mundial donde superó los mil partidos, donde se equiparó a grandes del fútbol argentino en términos de goleadas, como es el caso de Batistuta. Y tenemos las palabras de él, después de terminar este partido, donde lo dijo Scaloni también, sin dudas es el mejor de la historia, es el gran soldado de esta escaloneta. Bueno, en definitiva, el capitán, mi capitán, el de toda la República Argentina, el de la ASPA, en conclusión. Y esto decía Messi con una alegría que no le alcanza en el cuerpo. Nos asustamos a todos, loco. Pensamos que en el primer tiempo ibas a decir, cambio. No, yo también, la verdad que fue una jugada rara ahí. Venimos a hacer un desgaste muy grande el partido pasado y no llegamos al 100%, son los últimos partidos. Pero siempre este grupo daba un plumado y lo volvió a demostrar. Estábamos cansados, pero así todos hicimos un partidazo y bueno, conseguimos meternos en la final, que era lo que queríamos todos. Qué fiera Julián, ¿no? Impresionante, la verdad que Juli en este último tiempo dio un paso adelante. El crecimiento que tuvo fue extraordinario. Y la verdad, siendo sincero, nadie se esperaba que en este Mundial hiciera lo que está haciendo y fue una aparición extraordinaria para nosotros por lo que nos dio, por lo que nos ayuda y es una bestia. Decime, ¿de dónde sacaste fuerza al final para hacer la jugada que hiciste en el tercer gol? Porque estabas liquidado, Leo. ¿De dónde sacaste fuerza? Entonces, la sed, la gana, sabíamos que teníamos que definirlo, que no nos podía pasarlo de Holanda, que no nos podíamos tirar atrás. Y la verdad que sí, que estaba muy cansado por un momento, no podía levantar las patas, pero bueno, la alegría, la felicidad de estar tan cerquita y de dar un pasito más. Como decía antes, que este grupo de un plumado y lo viene demostrando desde hace mucho tiempo yo. Escúchame, el tibu no estaba tan loco, dijo, vamos a jugar 18. La verdad que sí, que era arriesgado decirlo, pero nosotros de Puerta Adentos sabíamos que estábamos para esto, que lo íbamos a intentar después de fútbol y pequeños detalles, después de caer de un lado o de otro, pero no teníamos duda que este grupo lo iba a intentar y que, como dijimos al principio, no éramos los grandes favoritos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie y así fue cada partido y creo que todo lo que conseguimos fue mérito nuestro y lo demostramos partido tras partido. Me gustó lo que dijo Caloni, juegan por la gente, juegan por la familia, juegan por el honor y no juegan por la plata. Es que lo venimos diciendo y lo venimos demostrando desde hace tiempo. Esto no quiere decir que antes no fuese así, porque fue siempre, toda la vida. Cada jugador que viene a la selección argentina lo hace por eso. Acá no existe la plata ni nada de eso. Acá lo hacemos por la camiseta, por la gente, por la gloria. Y acá, repito, nosotros lo hacemos así, pero nunca fue diferente. Cada jugador que pasó por esta camiseta lo hizo de esa manera, con ese pensamiento, con esa cabeza. Por ahí se da, por ahí no, pero espero que no tenga duda que siempre es así. Qué ejemplo, la humildad que tiene Lionel Messi, el capitán, y lo que dijo, no éramos los favoritos de nada. Y aparte, repasemos esta curva del héroe, por así decirlo, en términos literarios, porque empezamos perdiendo con Arabia Saudita y ahora, lo dijo el Dibu, jugamos el 18 y estamos a un paso, nada más. Córdoba presente, con muchísimos jugadores, pero Calchín, en este caso, con Julián Álvarez. La araña, como se lo conoce en River, como se lo supo nombrar, como se lo sabe llamar. Y, Damián, ¿qué nos decís de este crack? La araña que pica. Ya lo estaba tuiteando la cuenta oficial también del Manchester City, que es el equipo donde actualmente juega Julián Álvarez, que estaba leyendo por ahí en Twitter, se convirtió en el jugador más joven en convertir un doblete en una semifinal de un mundial, desde Pelé, en el mundial de 1958. Así que, mirá si ha pasado tiempo. Ya la venía rompiendo en todos los partidos, desde que se ganó la titularidad, porque la verdad es que muy rápido, después de aquel primer partido, bueno, y de todo el ciclo que venía siendo el titular Lautaro Martínez, bueno, finalmente Julián, por su presente, más que nada, se ha ganado y bien merecido un lugar, le tocó entrar y ya empezó a convertir. Lleva cuatro goles anotados en esta Copa del Mundo, el joven ex River. Y bueno, hoy se despachó con un doblete, además de jugar un partido como ya nos tiene acostumbrados. El primer gol que hace es una locura, una corrida de atrás de mitad de cancha, a lo que empecé en el 78, se decía por ahí, y después la tuvo que empujar nada más en el tercero, después de la jugada maravillosa que hizo Messi sacando a bailar a la defensa croata. Así que, la verdad es que un partidazo de Julián que no solo hace goles, no solo es definidor, sino que también es muy importante a la hora de defender de esa primera línea de defensa, porque no se cansa nunca, te corre a todas las pelotas y presiona siempre bien arriba. Bueno, un estilo de juego que ya lo había mostrado en el River de Gallardo claramente, pero que lo sigue manteniendo y es bien propio de él. La verdad que es incansable lo que corre ese muchacho y lo que juega. Y se destaca en una selección en donde todos juegan bien. Nadie desentona, la verdad, es que la escaloneta, salvo ese traspié, pero que no había sido tampoco un tan mal partido, sino que había sido esos cinco minutitos fatídicos contra Arabia en el primer partido, en donde nos hicieron dos goles. Y bueno, después sí hubo un momento de incertidumbre y el primer tiempo contra México, pero la verdad es que todo el equipo argentino viene jugando bien todos los partidos. Pero bueno, justamente además del capitán y la estrella Lionel Messi, del Dibu, por ejemplo, en el partido anterior con los penales, bueno, Julián sin duda es uno de los nombres fuertes que se destaca y bueno, la verdad, agradecidos de tenerlo entre los jugadores argentinos porque lo podemos disfrutar. Vamos a ver entonces qué es lo que decía Julián Álvarez después de este gran partido y de su doblete. Contento, muchas gracias. Contento en lo personal y por el grupo, nos merecíamos esto, hicimos un gran partido hoy, estamos en la final, que es lo que queríamos y bueno, ahora a descansar y a esperar para hacer un gran partido el domingo. Contame cómo la sentiste en la aventura del gol en la que saliste de la mitad de la cancha y terminaste dentro del arco. Empecé a ir cuando la agarré, vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero bueno, la cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad. Imagínate Calchín en este momento, ¿qué estarán haciendo? ¿La familia, los amigos? No, seguramente todos como locos, como en todo el país, es toda una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más. Gracias Julián, a seguir. Muchas gracias. Lo prometido no es de palabra, está demostrado, van a dar un gran partido el domingo, Julián Álvarez en su primer mundial y otro de los que debuta, como llegó a la selección en 2019, estoy hablando del motorcito, Dami, de Rodrigo de Pol. Sí, el muchacho de Sarandí, salido de Racing Club de Avellaneda, que es otra de las piezas claves y fundamentales en el medio campo de la escaloneta, Rodrigo de Pol, que si bien había tenido una molestia en la semana, había estado un poquito tocado, pero más allá de eso se pudo después entrenar con normalidad en el partido contra Países Bajos. Se lo notó un poco tocado, es cierto, aunque fue titular, después fue reemplazado en el segundo tiempo, hoy lo mismo, fue de arranque, salió después ya avanzado el partido, pero parece que viene bien desde lo físico y que no va a tener problemas para disputar entonces la final del próximo domingo. Vos lo decías, el motorcito, una pieza fundamental, un gran aliado que viene mostrándose en la mitad de la cancha junto con Enzo Fernández, también con Alexis McAllister. Bueno, hoy tocó jugar con un doble 5, ahí también Lea Paredes estuvo haciendo lo suyo, pero la mitad de la cancha, que era un sector clave en lo que iba a ser el partido de hoy, porque era el punto fuerte también de los croatas, con Modric y bueno, con todo el poderío que tiene sobre todo el equipo croata en la mitad de la cancha, porque recordamos que viene haciendo un equipo hasta aquí que no había perdido, pero que había ganado solo un partido contra Canadá con resultados justos, había pasado por penales en dos instancias, eliminando a Brasil y a Japón, pero el poderío, realmente el poderío croata estaba en la mitad de la cancha y entonces ahí fue que la escaloneta, que es versátil, porque te va cambiando la alineación, te va cambiando los esquemas, se adapta a lo que te plantea el equipo rival. El partido anterior había comenzado a jugar con una línea de 5 defensores, hoy termina jugando con una línea de 5 defensores, pero comienza algo que no había hecho hasta ahora, jugando con una línea de 4 en el medio campo y ahí es donde Rodri Depol, el jugador del Atlético de Madrid, también aporta lo suyo y se destaca en, como decimos siempre, un equipo en donde todo brilla, Lanto. Acaba de decirlo, soy la persona más feliz del mundo por un lado y somos merecedores, el muchacho que se saca la camiseta apenas festeja, que por suerte sacando el primer partido, todo lo que llegó fueron festejos y todo lo que prometen también dentro de la inyección de felicidad que es este resultado, imaginemos si esto es así para el pueblo, lo que es adentro de ese vestuario, lo que es en el cuerpo de los protagonistas de estos resultados, sin duda. Y bueno, Dami, llega el momento por supuesto de escuchar, a ver qué dice el motorcito. Menos más que estaba lesionado que no iba a poder jugar ningún partido más de la Copa del Mundo, ¿no? Sí, bueno, por suerte pude estar otra vez. Nada, no, no, la verdad, no caigo, no sé ni lo que te puedo llegar a decir, pero estoy viviendo un sueño en el que es imposible describirlo. Dijiste cosas muy lindas en las redes sociales ayer, cosas que le llegan al corazón de la gente, esa gente que, viste, que está necesitando de una alegría y ustedes se la están dando, loco. Sí, nada, porque la realidad es que nosotros jugamos por amor a, bueno, el técnico lo dijo muy bien, nosotros jugamos por amor a los colores, a la camiseta, a nuestro país, a la gente, y, o sea, es difícil de poder decirlo con las palabras, pero hoy seguramente para muchos será el día más feliz de su vida, de mucha gente que hay en Argentina, gente que deriva de todos sus problemas, al fútbol y se olvida de todo cuando nos ven jugar, y, bueno, hemos hecho felices a tantas personas que para nosotros ese es un placer, un poder que tenemos que, que no, no, no te podría decir lo que significa, ese es mucho orgullo, la verdad. ¿Y vos sos feliz? Sí, yo soy feliz, la verdad que soy feliz, eh, obviamente que con matices, pero hoy, hoy seguramente seré la persona más feliz del mundo porque he logrado llegar a una final de Copa del Mundo, mucho trabajo y con mi familia, eh, siempre cerquita. con tu novia, yo lo voy a decir, a mí me encanta, yo la quiero, la piba, mucho la quiero. Sí, sí, ella, nada, siempre ahí, siempre apoyando, de fierro, la verdad que de fierro, yo se lo dije, hoy también antes de salir me mandó un mensaje muy lindo, eh, y nada, también de eso, que ella está ahí, me banca tanto, eh, porque bueno, ese apoyo también nosotros lo necesitamos, nosotros no es que somos jugadores de fútbol, somos personas que jugamos al fútbol, viste, y, y tenemos muchos problemas también, y, y bueno, pero cuando salimos ahí con esta camiseta, nos olvidamos de todo y, y lo volvimos a demostrar hoy. ¿Te importa quién es el rival o que venga, que venga quien sea? Nada, el que sea, Titi, todos son difíciles, todos tienen sus, sus mejores cosas, sus peores, eh, y es una final del mundo, no estamos para elegir, eh, pero bueno, tuvimos un golpe al principio, y después de cada partido, teníamos que ganar, sí, o sí, era una cosa increíble, no nos pudimos relajar nunca, y, fuimos pasando, la verdad que, increíble, y lo tenemos al monstruo este. Una bestia. Una bestia, nada, después, después del primer partido, fue un golpe duro, un día nos encerramos, lo de ahí en la pieza, tomamos mate, y, y charlamos mucho, y esas cosas, nada, me las llevo, y, y después de eso, pasó todo esto, y, bueno, quiero que él sea el que más lo disfrute, lo merece un montón. Ojalá, vos sabés que, yo quiero que todos saquen campeón del mundo, por la Argentina, pero, por él, para que la gente ya no lo diga, es que, ¿qué más se puede decir de Messi? Nada, pero, qué lindo sería que levante la copa, como la levantó Diego en el 86. Total, sería hermoso para nosotros, que jugamos por nuestro país, pero, realmente jugamos por él, él, para nosotros es, para nosotros es el capitán, el líder, el que conduce todo esto, para mí, obviamente, personalmente, es, 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 como un hermano mayor, es mi amigo, lo voy a defender siempre, poco, poco saben la, lo que hace, y lo que da, por, por ser todo lo día, el número uno, y, así que, estoy muy feliz por él también. Lo hace, y lo es. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. ¿Le puede mandar a mi amiga, tiene un beso muy grande, y a los padres, tiene un beso muy grande? Sí, la verdad que ahora estoy esperando, termino esta noche, y me voy a llamarla, a ella, a mis hijos, que, que nada, que seguramente estarán súper, súper feliz, y mis hijos, nada, esto es lo que hago yo con el ejemplo, seguramente van a estar muy orgullosos de que, de la clase de papá que tienen, y que él, que demuestro con el ejemplo, y no con las palabras. Sin duda, Tití Fernández, es un fanático de Tini, porque no se perdió la oportunidad, de incluirla en la nota, y repasemos también, que fueron uno de los más golpeados, mediáticamente, por, esta acusación sobre ella, de influir en el rendimiento, bueno, básicamente, cosas, injustas que suceden, y que siempre hay que tener más conciencia, para evitarlo, y si hablamos de conciencia, dan el reconocimiento, y que no se nos olvide, también, a los cracks, porque no hubo solo, no hubo uno solo en este partido, fueron los once, más los que por supuesto, participaron del cambio, como el caso de Dybala, bueno, otros más, que como te digo, mi licenciado, en periodismo deportivo, lo podría describir exactamente, pero me refiero ahora, a Nicolás Tagliafico, Dami. Viste, Anto, que a vos te gusta, hacer referencia, a los jugadores cordobeses, porque son de tu tierra, y van a ver, Córdoba, 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 bueno, ahora me toca a mí, porque tenemos uno, que es, oriundo de zona sur de Gran Buenos Aires, como yo, de Rafael Calzada, del partido de Almirante Brown, partido del cual, yo también he nacido, así que bueno, podemos decir, que tengo un representante ahí, del barrio, justicia para vos ahora, Dami. Claro, Calzada, drogué, estamos ahí, el partido de Almirante Brown, bueno, este es el representante local, Nico Tagliafico, que tuvo un gran partido, también, le tocó entrar, porque, recordamos que luego Apunia, había llegado a dos amarillas, que viene siendo el lateral izquierdo titular, en este equipo, pero bueno, no podía jugar en el partido de hoy, así que, le tocó hacer su ingreso, a Nico Tagliafico, el jugador surgido en Banfield, luego, de un paso por Independiente, que después ya, se fue al fútbol europeo, a Ajax, al Olympique de Lyon, en Francia, donde milita actualmente, y la verdad, es que, no sufrió para nada, estuvo muy, muy sólido, en la defensa, y cuando tuvo la posibilidad, por supuesto, también, quizá no tanto, como en otros partidos, donde, aparte, como el partido anterior, que justamente, jugábamos con la línea de 5, o de 3, como se dice, en el fondo, con proyecciones más, de los laterales, bueno, este era un partido, para quedarse un poquito más atrás, tanto Molina por derecha, como Tagliafico por izquierda, pero bueno, cuando tuvieron la oportunidad, también, de pasar al ataque, lo hicieron, y en buena manera, así que, gran partido, entonces, para Nico Tagliafico, otro de los grandes baluartes, que ha tenido la selección, de Lionel Scaloni, a lo largo del mundial, porque fue entrando, recordemos que a Scaloni, parece que es un cambio, que le gusta hacer, hoy no podía, obviamente, poner al huevo a Cunia, porque, porque había tenido dos amarillas, entonces, no podía jugar, pero, y tampoco Montiel, el lateral por derecha, pero es un cambio recurrente, que ha hecho el director técnico, en lo que va de los partidos, siempre ha cambiado los laterales, por ahí por cámara, no se sabe, pero bueno, ha funcionado, la cuestión es que, tanto Molina, como Montiel, por la derecha, como Lugo a Cunia, como Nico Tagliafico, todos han rendido, en buena manera, Anto. Le rendimos homenaje, reconocimiento a Nicolás Tagliafico, a través de, por supuesto, sus palabras, que esto dijo, después del partido. Hermano, por favor. ¿Qué partido jugamos? Jugaron, sí, jugaron. Jugaron, parece a propósito, pero cuanto más sufrimos, más se festeja, viste, ahora parecía como que está aún más tranquilos. Es una locura, es una locura, lo que está pasando, pero desde hace tres años, que venimos mentalizados para esto, para llegar a una final del mundo, hoy lo pudimos lograr, y estamos a un pasito. Nico, pero qué suerte que no sufrimos, porque hoy merecimos ganar, y no sufrió. Sí, la verdad que para la gente, y para nosotros, un alivio poder ganar así, porque sabíamos que con la tranquilidad, sabíamos que iba a ser un partido largo, sin embargo, cuando convertimos los goles, no nos metimos atrás, que muchas veces pasaba, de que por ahí, con la ansiedad de defender, esta vez no, y sabíamos de que ellos iban a querer venir, y con espacios íbamos a poder hacer otro gol. Amigo, seguridad en uno mismo, hace la diferencia, porque lo dijo, y se cumplió, y yo estoy feliz de cumplir con vos, Dami, de la presencia, digo, que vos cumplís con mi palabra, porque yo te persigo, y te digo, sumate a la emisión especial, por supuesto que sos parte del equipo de Chakra TV, de la familia, pero yo lo busco, lo busco en su agenda, hasta que me dé el espacio, y acá sos parte, y estoy recontenta, Dami, y por supuesto pedirte que mañana, nos regales el análisis de Marruecos, contra Francia, porque eso se define, y nos dice, a qué nos enfrentamos el domingo, Dami. Por favor, faltaba más, sí, sí, vamos a estar atentos, porque hoy todo es festejo, toda esa alegría, pero mañana, también a las 4 de la tarde, a la misma hora, a estar atentos, porque se viene el rival, el Francia, ni hablar, es el campeón del mundo, con Mbappé, a la cabeza, y bueno, la verdad es que es un rival, muy difícil, en caso de que nos toque, y si no, el vatacazo que puede llegar a dar Marruecos, como habíamos dicho, primera selección africana, en la historia de los mundiales, en llegar a una instancia de semifinal, y si encima, mañana pasa, a final ni hablar, así que, va a ser un partidazo, vamos a estar atentos, a ver qué pasando. La ilusión intacta, la emoción, pero a flor de piel, y la fe, más fuerte que nunca. Dami, ¿vamos a una pausa? Vamos, por favor. 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte, hay que ayudarla. Con el Kini, estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Próximo pozo, 550 millones de pesos. Cien años seguros de lo que hacemos. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Puedes capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. Piersantiplataformas.com.ar ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina. Carne sustentable. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo. 550 millones de pesos. 40 minutos de las 19 y retomamos la actualidad con la hinchada, con la población feliz que está en las calles mientras seguimos en vivo como lo hacemos todos los días desde nuestra pantalla. Vamos a ver qué pasó hoy en el mercado agroganadero de Cañuelas. Ingresos 8,719 animales y el índice de novillo de mercado de Liniers para hoy, 13 de diciembre, un día que queda en la agenda de la República Argentina y en los libros de la historia. El índice de novillo, como te decía, del mercado de Liniers, 288 pesos con 918. Hay copa del mundo, pero actividad económica. ¿Y qué actividad? El dólar y el euro. El oficial para la compra, 170,01 centavos. La venta, 179,01. El dólar blue, el dólar de la cueva, 311 pesos para la compra y 315 pesos para la venta. Mientras estábamos preparando el partido, subiendo la moneda paralela. El dólar mayorista, 171,61 la compra, 171,81 la venta. Euro, la compra 176,06 y la venta 185 pesos con 92 centavos. 26 grados es la temperatura en estos momentos, pero con el calor argentino podemos llegar simbólicamente, por supuesto, no es meteorología lo que voy a decir, a los 60 grados con lo que pasa en las calles de toda la República Argentina. Pero volvemos a la exactitud, a la meteorología de la mano del Servicio Meteorológico Nacional para ver qué pasa en los próximos días. Mañana despejadísimo, 19 la mínima, 35 la máxima y no puedo esconder la alegría de que estamos en la final y que mañana se define a quién nos vamos a enfrentar el domingo a las 12. Jueves algo nublado, 17 la mínima, 30 la máxima. Y el viernes, algo nublado también, 14 la mínima y 27 grados la máxima. Llega el momento ahora de abocarnos a lo que es una tragedia en Argentina. Ya vamos dejando el fútbol, aunque nos acompañen este día, como dije antes, histórico. Pero nos vamos a los incendios en Tierra del Fuego, porque ya son 12.000 hectáreas que aplican e implican en este desastre que se está dando en el fin del mundo. Se aclaró, por supuesto, que según la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo Provincial, los sectores más afectados son la isla Guanaco y el sector aledaño a la zona Estancia, Los Cerros. 12.000 hectáreas de bosque, lo que estás escuchando, es incontrolable a esta altura y esto representa cuatro veces la superficie de la ciudad de Ushuaia. Se trata de un bosque virgen antiguo con árboles de hasta 40 metros de altura que se ve rodeado por los focos de incendio desde hace dos semanas. El 30 de noviembre empezó esta catástrofe y me gustaría que tenga una resolución diferente, pero por el momento el fuego no hace más que avanzar. Y el sábado cuando hacíamos nuestro programa Chacra 360, de 9 a 12, como lo hacemos cada mañana, teníamos la información del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que nos reportaba las 9.000 hectáreas afectadas. Pero, lamentablemente, después de 72 horas exactas, como te lo estoy compartiendo, estamos hablando de 12.000 hectáreas. Tres veces la superficie de Tierra del Fuego. El panorama para lo que va a ser el fin de este año y comienzo del año que viene, es bastante complicado, continúa la seca por tercer año consecutivo. Esto significa que estamos con las lagunas sin aguas, con los cursos ríos sin agua, y por ende con el campo sin humedad en tierra, y esto trabaja aparejado pastos amarillos, ramas, hojaras, o sea, mucho combustible. Para modo de ejemplo, el departamento de Pazos de los Libros, el departamento Merced, el combustible que hay en superficie, supera el máximo histórico que hemos tenido. Entonces, es bastante complicado lo que se viene. Y si vemos el seguimiento que se está haciendo de los fuegos, el mes de noviembre de este año, 2022, es muy semejante al 2021. Nos hace prever un fin de año más complicado. Pero, también, hay que ser honor a la verdad, los fuegos que tuvimos, que fueron bravísimos en la emergencia más grande de la historia de Corrientes, ha llevado a que el gobernador de la provincia dicte una serie de normas e instrucciones para preparar la provincia para una emergencia similar. Habida cuenta de esto, se ha dictado un decreto, ha dictado un decreto donde crea en el ámbito de la policía de la provincia de Corrientes, cinco brigadas profesionales para lucha contra el fuego, las que estarán principalmente ubicadas en una zona de riesgo bastante elevado que es la zona forestal. Llámese que van a estar ubicadas en Santa Rosa, Ituzengó, Virasoro, Santo Tomé y Paso de los Libres, la cuenca forestal de la provincia. Paralelamente a eso, ordenado y se está haciendo la adquisición de equipamiento, desde equipamiento de protección personal de los bomberos, equipamiento de lucha contra el fuego rural principalmente, pero también urbano, se han comprado autobombas, se han comprado vehículos, se ha comprado equipamiento de todo tipo. Paralelamente ya la provincia ha constituido, presidido por el gobernador, el comando operativo de emergencia que lo integran estructuras de la provincia, llámese el ministerio como seguridad, salud pública, obras públicas, producción, pero también lo integran fuerzas como bomberos voluntarios de la provincia, el ejército nacional, la prefectura, la gendarmería, y se ha incorporado también la Cruz Roja y el Plan Nacional de Manejo del Fuego. O sea, todos los actores que podemos intervenir en la lucha contra el fuego. De la misma forma, se ha dividido la provincia en las seis regiones, coincidente con las regiones de bomberos, donde se están celebrando reuniones para el trabajo conjunto y elaborar las estrategias, cómo se va a movilizar con el fuego cada región regional para ayudarse entre los cuarteles o de otras regiones, pero en forma conjunta con la policía, que no solo colabora con el combate al fuego, sino con la prevención, y a su vez trabaja con la ley. ¿Qué significa esto? Que abre las causas judiciales, le abra las actas de multa, le abra las contravenciones, e inclusive arresta a personas que inician el fuego. De la misma manera, con salud pública, con Cruz Roja, con el Ministerio de la Producción, a través de recursos forestales, que se encarga de los medios aéreos, y bueno, con toda la estructura de la provincia se está coordinando por regiones para lo que va a ser el mes de diciembre y enero principalmente. Estamos trabajando en base a lo que la jurisprudencia y la ley nos dice. En épocas de emergencia, como las que hemos tenido y las que podemos tener, se constituye la Junta Provincial de Defensa Civil, que es presidida por el Gobernador e integrada por los miembros de su gabineto, quien él lo decidiera. También puede delegar la presidencia, pero él está efectivamente al frente de la situación, con conocimiento pleno de lo que pasa, por eso es que ha podido tomar las medidas que ha tomado, y bueno, sí, esto supera totalmente lo del trabajo diario, y por eso es que la provincia lo ha encarado de esa manera. Lo que sí, también es necesario que no solo el gobierno o los entes estatales trabajen en esto, sino la población tiene que convencerse de que tiene que colaborar y ayudar para esta emergencia, ¿no es cierto? Totalmente, y en ese caso quiero poner el ejemplo que está dando la Asociación de Sociedades Rurales, que está trabajando con las sociedades rurales y sus socios en la prevención del fuego, hoy salimos a ruta y vemos cómo en los campos aparecen cortafuegos y otras medidas de seguridad, es un trabajo que está llevando adelante de concientización, la Asociación Correntina de Sociedades Rurales. Y después los particulares, que no prendan fuego, que si ven fuego o columna de humo, avisen al 100, al 101, 103, 105, 911, depende del lugar de la provincia donde esté, y que principalmente comuniquen, si ven a alguien prendiendo fuego, para que se tomen las medidas necesarias. No nos olvidemos que gran parte de los fuegos que se iniciaron, se iniciaron en Banquina. ¿Esto quiere decir de manera intencional? Con alguna intención, o por descuido, por tirar basuras, por tirar una colilla de cigarrillo, por tirar cosas con temperatura. La temperatura elevada ayuda cuando hay mucha seca que se prende al fuego, y el panorama es poco humedad, mucha temperatura, o sea, cualquier cosa que arrojemos puede iniciar un fuego. Bueno, en conclusión, la sequía está, el fuego puede venir, pero la provincia está totalmente preparada para afrontar esta emergencia, ¿no es cierto? Sí, la sequía está, el fuego también está, puede incrementarse. Hemos tenido fuegos, como acá en San Luis del Palmar, en el bañado del Yachuelo, que duraron 3, 4 días, sin afectar la vivienda ni nada, gracias a Dios. Y la provincia ha tomado los recaudos necesarios, y bueno, ahora veremos cómo se desenvuelve esto. 10 minutos para las 8 y pocos días para que este año termine. Santiago Cafiero, el canciller, anunció que Argentina este año superará los 100.000 millones de dólares en exportaciones. En una recorrida desde Zárate, provincia de Buenos Aires, es que anunció lo que es una cifra más que alentadora, no repara ni soluciona nuestra economía, pero desde la planta de la empresa automotriz, y por supuesto la sede argentina de Toyota, de esta empresa internacional, donde, bueno, se celebró el encuentro, donde recibió a las autoridades de la propia empresa, al gerente general de asuntos internacionales de Toyota, y la secretaria general del municipio de Zárate, Patricia Moyano. Política, empresa privada, lo público, lo privado, para anunciar lo que es el resultado de un balance sobre exportaciones, en un año donde hubo muchísimas importaciones, donde los precios disparados internacionalmente marcaron ese meollo. Hoy, desde la Casa Rosada, se celebran los 3 años de la gestión, hasta el momento de Alberto Fernández. Desesperaba este resultado para reforzar mucho más la celebración oficialista, y nos vamos a Zárate porque a Chakra TV también nos abrieron las puertas para conocer esta recorrida desde Toyota, que vos también podés hacer. Recién lo hablábamos también en la reunión, la importancia de Toyota creo que es a nivel país, es una industria que a lo largo de los años es una industria joven, en la industria automotriz, tenemos 25 años, estamos cumpliendo 25 años, y desde el año 1997 que lanzamos la primer Hilux, año a año siempre pudimos crecer, tanto en empleo, inversión, todo lo que es producción, así que yo creo que es un proyecto muy importante para el país, un proyecto que hoy tiene un 80% de su producción en exportación, un proyecto que sigue creciendo, y principalmente yo siempre digo apuntalado en dos grandes ejes, uno de ellos es el tipo de vehículo que producimos, el vehículo utilitario, la Hilux, la SW4, vehículos utilitarios, muy demandados por todo lo que es el sector agrícola, ganadero, minero, y el segundo de los puntales importantes es la visión de compañía a largo plazo, esta visión de Toyota de siempre tener un proyecto exportador de crecimiento sobre un vehículo producido en Argentina para toda la región. ¿Qué valor agregado le da a la marca el hecho de tener un origen japonés? A ver, en Argentina Toyota desde las primeras importaciones en los años 80 de la Hilux ha creado digamos su reconocimiento principalmente por la confiabilidad, durabilidad y lo que es la confiabilidad sobre los productos que hacen, y Toyota Argentina ha podido seguir ese alineamiento y mostrar que lo que produce en Argentina es realmente un producto de calidad, un producto durable, confiable y muy reconocido hoy en los 23 países en los que exportamos desde Argentina. ¿Por qué dirías que Hilux es la línea más reconocida, más utilizada en el mundo del campo? Yo digo, cuando me preguntan por qué Hilux en Argentina y por qué el éxito, digo es el vehículo ideal en el lugar ideal, o sea producir en Argentina para la región, una región que a lo largo de los años va a seguir siendo productora de productos primarios, producir la Hilux desde Argentina y poderla exportar es la condición ideal. Y en el mundo, la pick-up tanto simple cabina como la doble cabina es el vehículo que sin duda apoya el trabajo en el campo, es sumamente usada y también la posibilidad de comportamiento off-road, la doble tracción, todas las condiciones que presenta el producto hacen que sea el vehículo más adaptado digamos para lo que es el mercado local y de exportación. ¿Qué mirada tiene Toyota con respecto a los autos y a la implementación de autos eléctricos? Bueno, ahí hay un tema con el que estamos trabajando mucho, de hecho en Argentina hoy tenemos ya la tecnología híbrida en cinco modelos, cada uno con una versión híbrida, dos de fabricación regional en Brasil, el Toyota Corolla y el Corolla Cross, dos vehículos que se fabrican en Brasil para la región ya son híbridos, o sea, pertenecen a esto que llamamos electrificados y tenemos un objetivo que es el 2050 en el cual ya el 100% de los vehículos que venda la marca van a ser electrificados. Llámese híbridos, híbridos enchufables, vehículos eléctricos puros o los de celda hidrógeno que sabemos que el hidrógeno es el combustible del futuro. Hoy estuvimos recorriendo la planta, fue muy interesante, Eduardo, gracias por eso. Y quiero dejarte este espacio para que, bueno, invites a las personas a no solamente a conocer la empresa, la marca, que se acerquen a conocer su producto y lo que ofrecen, sino también, bueno, a conocer y a venir a visitar la marca. Así que te dejo este espacio aquí en Chacra TV para que digas lo que te parezca. Bueno, es una suerte contar con una política de puertas abiertas. El centro de visitas, lugar en el que estamos hoy, es un lugar abierto, abierto al público. De hecho, estoy compartiendo la visita con una escuela o grupos de interés que vienen a visitar. Recibimos muchísimas visitas. Desde el año 2016 que abrimos el centro de visita a la actualidad, es creciente la cantidad de visitas que tenemos. Y principalmente para las escuelas, para los estudiantes, desde el punto de vista motivacional. Un proyecto que emplea 8.200 personas, que fabrica 620, 640 vehículos por día, que cada 86 segundos sale un vehículo terminado en nuestra línea. Es un proyecto que nos orgullece como argentinos y que invitamos a los que quieran conocer. Eduardo, vos estás en Toyota Argentina desde los inicios, así que felicitaciones por tu trabajo y de nuevo te agradezco por habernos invitado aquí. Bueno, muchas gracias por la visita y bueno, llegar a la gente desde el medio de ustedes para nosotros es muy importante. Gracias. Tres minutos para las ocho y seguimos con la energía argentina, con este momento histórico que nos encanta, bajo la dirección de Anita Sicarelli en los controles de ser parte de tu pantalla, de esta línea del tiempo, que sin dudas, desde nuestro portal Revista Chakra, seguimos trabajando con Copa del Mundo o sin Copa del Mundo porque hay novedades. Revistachakra.com.ar Estiman que por el clima se perderán 3.300 millones de exportaciones agropecuarias. La sequía, que es observada por los medios internacionales respecto a la gran proveeduría de trigo que tenemos en el mundo y mucho más también. Y se suman las heladas tardías que reflejan una caída del 37 y 32% respectivamente. Podés leer la nota completa en revistachakra.com.ar, en este caso estamos de mi celu, a tu pantalla, pero por supuesto que desde el dispositivo que sea podés acceder, informarte para tener datos y tomar decisiones. 26 grados en lo que es la temperatura exacta, mucho calor en las calles. Buenos Aires está cortada pero esta vez no son protestas, es festejo. Y así se proyecta lo que queda de la semana. Miércoles, despejado, 19 la mínima, 35 la máxima. Jueves, algo nublado. 17 la mínima, 30 grados la máxima. Y el viernes, algo nublado también. 14 grados la mínima. Y finalmente, 27 la máxima. Así termina esta jornada, así se empieza a escribir el final de esta historia de la escaloneta desde Qatar. Y así estamos felices de acompañarte con todo el equipo en estas transmisiones especiales, donde está el deporte, está el pueblo y está la economía, la producción, la coyuntura. Y mañana, que será otro día, nos volvemos a encontrar, por supuesto, para compartir más información y lo mejor, que es descubrir a quién nos vamos a enfrentar el domingo a las 12. Por eso Damián Sierra se sumará otra vez. Y me encanta que así sea. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 550 millones de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!